Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigo, llugaré Tristeza yo sentí partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloré o si reí Lo importante es que emociones vivir Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Pero yo estoy aquí Viviendo este gran momento Estando frente a ti Nuevas emociones Siento En paz con la vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimista yo soy Si lloré o si reí Si lloré o si reí Lo importante es que emociones vivir Si lloré o si reí Lo importante es que emociones vivir Lo importante es que emociones vivir